hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de mimi en el día de hoy les voy a hablar sobre los cuidados de esta hermosa planta llamada ficus lirata espero que te quedes hasta el final y veas todo para que te encanta esta planta tanto como a mí y te entusiasmas a tenerla en tu sala en el interior de tu sala o en alguna parte de tu casa y si aún no me sigues por youtube que esperas apóyanos y ayúdanos a crecer suscribiéndote dándole clic a donde dice suscribirse y también activando las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo también aquí te muestro una guía de los vídeos que puedes encontrar en mi canal que espero que te ayuden te motiven te ayuden a cuidar tus plantitas y te motiven a tener tu jardín un poquito más bonito y ordenado y también nos puedes encontrar en mi instagram como el jardín de mimi uno por allá diariamente les comparto fotos de plantas historias y podemos tener una interacción más directa a través de los mensajes me puedes enviar cualquier pregunta que tengas y por allá trato de responderle siempre espero que nos ayuden a crecer y nos apoyen siguiéndonos por allá y también por aquí por youtube bueno y vamos a comenzar a hablándoles de esta hermosa presentándose las mejor dicho es la ficus lirata es una planta tropical que procede de áfrica perfectamente para interiores es una planta muy bonita y últimamente muy de moda para los interiores del hogar esta planta se conoce como ficus lirata higuera de violín espartaco ficus de hoja de violín árbol lirado entre otros nombres muy peculiares esta planta en el interior de nuestras casas puede dar un toque muy fresco y elegante al espacio donde se coloque pero también es importante mencionarles que esta planta se puede tener en exterior y que sembrar en el suelo puede llegar a alcanzar un gran tamaño ya que se la presente ahora quiero mostrarles o más bien hablarles de cómo debe cuidarse esta hermosa planta esta planta requiere de muy poco cuidado eso significa que para las personas que son principiantes es perfecta para ellos esta planta requiere de luz indirecta brillante si esta planta en el interior en una maceta y expuesta al sol directo muy intenso sus hojas se pueden quemar además si tiene expuesta a la planta altas temperaturas oa una mala ventilación también sus hojas se verán quemadas la buena exposición a una luz adecuada brillante sin exposición directamente del sol pues les caracterizará una hermosa forma hermoso color miren ese verde tan brillante tan bonito tan fresco que se ve eso le da una buena iluminación a la planta de lo contrario en algunas ocasiones se tornará distinta a lo que usualmente ven aquí a lo que usualmente se ve saludable se ve sano esta planta puede resistir lugares sombreados pero con poco periodo de iluminación quedará estancado su crecimiento y además puede provocar la caída de sus hojas es bueno que la tengas a una exposición de luz brillante por lo menos unas cuantas horas al día para que esto le proporcione un buen desarrollo de sus hojas de su follaje y de ese maravilloso maravilloso color que las caracteriza en cuanto al griego esta planta requiere de poco riego excepto cuando hay tiempos de sequía o veranos muy intensos con mucho calor que la planta su sustrato se seque muy rápido es bueno que las riegas por lo menos una vez a la semana o cada diez días dependiendo cómo veas el sustrato y que te fijes bien que no estés encharcando la planta que el sustrato esté seco para que no se te pudra tu planta las plagas que pueden atacar estas plantas son la araña roja los trips las cochinillas o algunos insectos escamosos lo puedes atacar con cualquier producto ya sea natural o con algún producto especializado que consigas en una agropecuaria pero en este caso esta planta es mucho más fácil de atacar las plagas porque como ven son hojas grandes fáciles de limpiar con cualquier producto y para darle ese brillo especial espectacular que tienen solamente es cuestión de limpiarle las hojas para retirar el polvo que se le puede acumular con un pañito húmedo en agua y listo esta planta que les estoy mostrando es un árbol ya grande que tiene mi madre pues la tenía en maceta dentro de la casa y hace un buen tiempo ya cuando iba creciendo mucho pues la sacó al exterior y miren el tamaño que ha tomado aquí les muestro que tiene como dos ramos grandes y de los cuales se desprenden algunos hijitos que son fáciles fáciles para utilizarlos como propagación ya les mostraré quizás si estén interesados en ver cómo se propagan pues solamente con retirar este hijito cortarlos aquí puedes sembrarlo y al cabo de un mes ya tienes una planta muy bonita y saludable el suelo que prefiere esta planta puede ser arenoso arcilloso lo importante es que drene bien esto es lo más importante y aparte puede que sea necesario que sea un poco ligero para que sea así y drenante otra cosa muy importante es que sepas que estas plantas realmente no es que necesitan una poda muy producida vamos a decir sino que simplemente retire las hojas secas dañadas o enfermas que veas que no tengan este color por ejemplo las hojitas de abajo como esta fue una de las que yo aprendí yo corté un esqueje que ya más adelante como les dije si les interesa se los mostraré pero como les decía yo tomé una ramita la planta en tierra y las hojas que ven abajo es como que la planta se debilita un poco y ya cuando está aprendida pues ya las hojitas de arriba de más arriba se van poniendo verdes muy bonitas pero las de abajo como son las más viejitas y las que quizás se vieron más afectadas por este cambio tan drástico que la planta empezó a tener que sacar raíces y ese tipo de cosas se debilitaron un poquito y se ven de este color pero ya la parte de arriba como ven está más bonita más verde más sana lo cual es muy factible retirar las hojitas que ya se van poniendo un poco feita se afectan en este proceso y nada ya más adelante les mostraré el tiempo estimado que tarda esta planta en formar raíces este un mes aproximadamente un mes y medio si desean hacemos un paso a paso de cómo se reproduce para así saber con exactitud como ya les he hecho vídeos mostrándoles el tiempo exacto en que por ejemplo yo reproduje una planta x planta en este caso si desean pues haremos ese vídeo así paso a paso un tip que te puede funcionar es que observes tu planta muy bien cuando las cosas no van bien con una planta a mí me gusta siempre revisar las que sacarlas de la maceta que revisar sus raíces porque la planta siempre les avisa esta planta avisa siempre siempre cuando hay algo que no anda bien y como saber lo bueno las hojas van cambiando de color y se va tornando con manchas negras indicando que está pasando frío o simplemente que necesita que la cambien de lugar y por otro lado si las manchas son de color amarillo porque ha sufrido de exceso de riego o como en el caso que les estaba hablando cuando la planta ha tenido un proceso de reproducción de formar raíces de adaptación bueno pues ese es el color que toman y cuando las hojitas no están así firmes paraditas es que necesitan agua cuando están así como media marchitas es que necesitan agua bueno mis amigos estas plantitas que ven aquí son de mi madre bueno yo aprendí esta que les estoy mostrando aquí y la otra ya ya la había aprendido pero la planta madre es la que les mostré ese árbol grande que debido a que se expuso a el exterior se expuso a una iluminación más fuerte pues ella creció bastante y también el buen tiempo que ya tiene esta planta debe tener más de 10 años aproximadamente o un poco más quién sabe ni recuerdo cuando esa planta estaba en el interior de la sala y ya bueno pues cuando fue creciendo a medida que fue creciendo mi madre la sacó al exterior y así creció yo me entusiasmé muchísimo con esta planta pues es una planta que está últimamente muy de moda para tener en el interior de la casa y quiero tener esta plantita en la sala de mi casa por eso prendí un esqueje ya gracias a dios si se prendió está muy bonito y pienso estar comprando una maceta más apropiada para esta planta más bonita y elegante y la estaré plantando si desean que les muestre el trasplante pues con gusto les mostraré así también les hablo de la reproducción de esta planta y nada pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado hayan aprendido algo nuevo el día de hoy así como yo y se animen a tenerla en su jardín en su sala en cualquier área de su casa que les guste que quieran refrescar ese espacio iluminarlo y ponerlo más bonito y elegante pues anímense nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo se me cuidan mucho y dios me los bendiga a todos se me cuidan bye bye